¡Oy! 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 Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando pipa a la costa con pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando pipa a la costa con pinotepa ¡Para mi lindo Oaxaca! Y esto es la apuesta Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, santuca sí, ay, santuca no Ay, santuca, ay, mamá, por Dios Ay, santuca sí, ay, santuca no Ay, mamá de mi corazón Para mi querida Mixteca ¡Apuesta! Qué lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste No aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh, tierra del sol Oh, tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste No aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh, tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Always